Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo Con ustedes JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde De Lima, llamado Los Olivos, es un lugar modesto Este jardín es sumamente modesto y admirable ¿Por qué? Porque está diseñado, sería la primera observación Este parque está diseñado porque todas las partes convergen en un solo lugar Y son cuatro partes, entonces el parque está diseñado Tenemos aquí otra cosa interesante y graciosa Que sería el cerco vivo Este cerco vivo está hecho en su mayoría con una planta llamado Abutilón Que tiene una flor rojita, ustedes deben conocerlo Y además de eso, tiene un injerto por partes Hay la presencia de una planta llamada Tecomaria capensis Esta planta tiene la propiedad de ser muy hermosa, de dar flores Y se puede procesar para hacer el bonsai o el bunyin En realidad, la zona es desconcertante ¿Por qué? Porque en este parque, a pesar de que está diseñado Las plantas no están bien dispuestas Pero hay dos plantas hermosísimas Dignas de comentario Y voy a acercarme a ella Y voy a hacerle una observación desde el tronco Esta planta se llama el Calistemum citrinus Es una planta que se puede procesar para hacer bonsai Tiene flores hermosas y está en todo su apogeo Voy a tratar de hacer unos enfoques agradables Miren, hay cientos posiblemente de flores Que están en pleno auge Para de ahí salir las semillas Hay botones de flor Y hay flores en cantidad También en el lenguaje común esta planta es conocida como Escobillón de botella Entonces, amigos, hay que Trato de compartir con ustedes La naturaleza es pródiga Y trato de compartir con ustedes Esta belleza que yo no puedo soportar De quedarme con la imagen Sino compartirlo con todos ustedes Es un árbol relativamente simple Pequeño, de poca estatura Tiene el tronco si bien leñoso, bien agradable Y se puede procesar para el bonsai Yo tengo varios árboles procesados de bonsai Que quizás en otra oportunidad les muestre Se llama Calistemum citrinus Es pariente con el eucalipto En realidad esto es bastante representativo En cuanto se refiere a la belleza de este parque Como le digo, el parque está diseñado Aunque las plantas no me convencen En cuanto se refiere a disposición Porque acá veo cuatro ficus Y una planta, un floripondio creo Que no me convence Y tampoco por allá he visto frutas He visto un limonero, he visto un palto He visto otro ficus y una cucarda En un desorden terrible En realidad hay algo positivo por el cerco Y por el calistemo Pero las plantas no me convencen La disposición, mire, una palmera Así de una forma abrupta Al lado de un limonero Entonces yo pienso de que A pesar de que el parque es bonito Está diseñado Porque tiene una conformación muy interesante Pero lo que más me ha agradado Ha sido ese calistemo Y por acá tenemos otro calistemo Este es un abutilón Una planta muy preciosa Que tiene flores de color rojo Por supuesto que cuando estamos en víspera De primavera La floración no es muy fecunda Aquí tenemos una planta muy bonita Muy, muy preciosa Que se llama la tecomaria capensis Es un cerco vivo Hay partes que tienen este cerco vivo De tecomaria capensis Aquí tenemos otro árbol preciosísimo Que es el calistemo Es otro calistemo Que se encuentra en otro De los cuadrantes de este parque Ya pueden observarlo Es muy bonita la planta Voy a tratar de usar Bueno amigos El lugar es modesto Como les repito Pero el parque Está acompañado De tres plantas Dos calistemo Y parte del cerco vivo Es la tecomaria capensis Esas son dos cosas Que me satisfacen Estoy muy contento De hacer esta filmación Y ya con ustedes Sigo observando los árboles Perdón El cerco vivo Sigo observando el cerco vivo Y voy a Agradecerles a todos Los que les gustan las plantas Que así observen Y podemos esperar Que estas plantas Den sus semillas Para retirarlas Y en el verano próximo Sembrar las semillas Aunque ya he enseñado A sembrar semillas Entonces enseñaremos A sembrar terminales Hasta picaflores Al lado de la planta Entonces amigos Como ustedes ya será Hasta muy pronto Muchas gracias Disculpen el exceso De emoción Pero no se puede soportar Cuando uno ve Cosas tan bonitas De la madre naturaleza Como les digo La naturaleza es pródiga Y a veces nos da sorpresas En la vida Entonces esta es Una de las grandes sorpresas Muchas gracias Por compartir Conmigo Su tiempo Y muy agradecido Disculpen que no ha habido Un poco de jajajaga Pero mi entusiasmo Es desbordante Y quiero compartirlo Con todos Mis Suscriptores Y usuarios Muchas gracias amigos Y hasta prontito Siempre Con novedades Ya sea afuera O adentro De De mi Vivir Muchas gracias Y hasta pronto Descubrir El misterio De la vida Amiga Dios Amiga 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 ¡Gracias!